¡Saben bienvenidos una vez más a este video tutorial que mostrará cómo resolver el experimento número 61 del juego de Química Maligría 3! En esta ocasión veremos los efectos del calor pero sobre sustancias sólidas. En los experimentos anteriores lo vimos sobre el agua, cómo provocaba el cambio de estado de agregación de la sustancia. En este caso veremos que también sucede algo parecido con los sólidos, con otras sustancias diferentes al agua. Lo que vamos a ver a continuación es que la sustancia que tenemos aquí al ponerla al calor va a convertirse en una sustancia más blanca. Esto se debe porque el agua que está dentro de la sustancia va a empezar a evaporarse. La mayoría de las sustancias que se componen de cristales, como es el alumbre, como ya vimos en los primeros experimentos, se componen de moléculas llamadas pentahidratos. Esto quiere decir que las sustancias se componen de 5 moléculas de agua. Si hacemos la analogía del experimento anterior, al colocar el agua de estado sólido al fuego, va a llegar un momento en el que va a empezar a evaporarse. Si el agua la tenemos en estado sólido, en forma de cristales, en una sustancia, al colocarla al fuego vivo, lo que va a suceder es que esa agua también va a evaporarse y nada más va a quedar nuestra sustancia de manera libre, sin necesidad de este líquido. ¿Por qué las sustancias tienen moléculas de agua sólidas? Esto es para facilitar la disolución de estas, ya que hay muchas sustancias que no son solubles. Por ejemplo, si recordarán, el sulfato de cobre es una sustancia que no es muy soluble en el agua. Entonces, se le agregan moléculas de agua en una reacción. No la podemos hacer porque ya son procesos químicos más avanzados para que ésta pueda disolverse en agua de una manera más fácil. A todas esas sustancias que tienen moléculas de agua, por lo general tienen 5 para completar todos los niveles de átomos que contienen, se les llama pentahidratados. Por ejemplo, el sulfato de cobre, al contener agua, se le llama sulfato de cobre pentahidratado. Eso es lo que vamos a hacer hoy, en este experimento. Para eso necesitamos un tubo de ensayo vacío, de preferencia seco, alumbre. Recuerden, si ya se les terminó, lo pueden conseguir en farmacias, en tiendas naturistas, o en tiendas donde vendan hierbas y cosas para brujería, pero no es recomendable que vayan ahí. La cucharita, nuestras pinzas para tu ensayo, lápulas de alcohol, con alcohol, y en el cededor que prenda. Entonces, lo primero que vamos a hacer, destapamos el alumbre, y vertimos sobre nuestro tubo de ensayo vacío, una gran cantidad. Ya está un poco duro, después de mucho tiempo de, de no usarlo. Se vertimos gran cantidad, para poder apreciar bien, el cambio de nuestra sustancia. Ya que recordemos que parte de esta, contiene agua. Entonces, si agregamos, solo una o dos cucharaditas, no vamos a poder apreciarlo bien, ya que la cantidad, va a disminuir mucho. Lo cerramos, vamos a agreglar un poquito más. En este, como es muy fácil de conseguir, podemos usar toda la, cantidad de, de solución que nosotros queramos, sin preocuparnos, de que se vaya a agotar. tapamos el tubo de ensayo, y ahora, prendemos nuestro mechero. Vimos que la yema agarró de inmediato. Y ahora, sujetamos nuestro, tubo ensayo, con nuestras pinzas, para tubo ensayo. ¿Cómo vamos a saber, que nuestra sustancia empieza, a liberar agua? Es porque va a empezar a salir, vapor. Como observamos, nuestro tubo de ensayo, de inmediato se apañó, en paño. Observamos como se disolvió, y se volvió líquido. Justo como pasó con el agua, en el experimento anterior. Cada vez no pueden ver, este, el humo saliendo, pero, si la mesa se fijan, en la sombra, en el borde del tubo ensayo, si se ve humo, que está saliendo. No acerquen el tubo de ensayo, demasiado al fuego. Ya pueden ver el humo. Porque, si lo hacen, este puede quebrarse. Observamos, que nuestra sustancia, ya no, ya no se está revolviendo, como antes, de una manera más fácil, sino ya tarda más, en dar la vuelta. Eso es porque, ya el agua que contenía, ya se liberó, y lo único que queda, es el alumbre puro. Y después de un tiempo, observamos, que toda la disolución, que nosotros teníamos, se volvió, en un estado sólido. Entonces, ahora, lo que hacemos a continuación, es, apagar nuestra lámpara de alcohol, y esperar a que nuestro tubo de ensayo, se seque, para poder comparar resultados. Después de unos cuartos minutos, podemos ver, que nuestro tubo de ensayo, ya está frío. Entonces, ya podemos hacer, las comparaciones. Observamos, que tiene una estructura, muy distinta, un color muy distinto, al que tenía anteriormente. Y si lo comparamos, con el alumbre original, podemos apreciar, que este, se ve más blanco, que este. Eso es porque, este ya no tiene, la cantidad de agua, que debería de tener. Ahora, esto lo pueden hacer, si quieren o no. Es opcional. Pero si agregamos, unas pocas gotas de agua, van a observar, que el alumbre, vuelve a tomar, un color, muy cercano al original. Pueden verlo en la parte del fondo. Hay muchas otras sustancias, por ejemplo, el sulfato de cobre, en donde, al ponerlo, al fuego, también se va a volver, un color, más claro. Se le va a quitar, esa coloración azul. Y con esto, verificamos, que efectivamente, hay sustancias, en especial, aquellas que se componen, de cristales, que están conformadas, por moléculas de agua. Con esto, concluimos el experimento. Y los esperamos, para el siguiente. No olviden suscribirse, y dejar todos sus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.